Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues os voy a hablar de restauración de encuadernaciones recicladas, que es una charla que ya he dado anteriormente en inglés y espero en esta ocasión, al darla en castellano, pues que llegue a un público más amplio. Muy bien, bueno, pues membra disiecta es un término que se utiliza relativo al reciclaje de material histórico en encuadernaciones y yo lo quiero agrupar en dos categorías diferentes. En el primer grupo pondremos aquellos casos en los que el material reaprovechado normalmente son documentos, hace una función diferente en este reaprovechamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un manuscrito en pergamino que habla sobre cuestiones legales y que se utiliza como refuerzo en una encuadernación de un libro que habla sobre el arte. Luego, los contenidos no tienen relación alguna y el fragmento reaprovechado primero hace de documento para después hacer de refuerzo. Luego, en la segunda categoría quiero poner todos aquellos casos de membra disiecta en los que la función sigue siendo la misma. Por ejemplo, tenemos un libro con una encuadernación que se sustrae para encuadernar a otro libro. Muy bien, centrándonos estrictamente en membra disiecta que literalmente quiere decir fragmentos dispersos, o sea, el primer grupo que he hecho tengo dos ejemplos con dos enfoques diferentes en cuanto a su restauración. Voy con el primer ejemplo de membra disiecta, que es un incunable de Girona en el que apreciamos reciclaje tanto en la encuadernación como en las reparaciones posteriores. Si nos fijamos más de cerca en lo que se ve del pergamino que se ha utilizado como tapas vemos que la caligrafía parece bastante más antigua que el propio incunable pero esto no nos sirve nunca para fechar la encuadernación porque los fragmentos reaprovechados son inevitablemente más antiguos que el segundo uso entonces no nos sirven para fechar pero sí que nos pueden servir si hay algún topográfico para localizar el segundo uso que se hizo de ese documento. Para este mismo libro las reparaciones que había, los parches y en este caso esta especie como de guarda era mucho más reciente que el libro en sí mismo luego en este caso si el material reaprovechado es más reciente sí que sirve para fechar la encuadernación que en este caso era unos siglos más joven que el mismo incunable y además si hay algún dato topográfico pues también nos sirve para ubicarla. Bien, si la restauración requiere desencuadernar pues es un buen momento para guardar en una imagen digital por ejemplo los textos que en un principio estaban ocultos pero debemos tener presente que una imagen digital alberga solo un espectro de información muy reducido que es casi apenas el textual y hay muchísima otra información, muchos otros datos que quedarán restringidos si nosotros devolvemos estos fragmentos a su segundo uso pues estoy pensando en las marcas de agua análisis de colas o de PH o sea, infinidad de información que llevan esos documentos que no sea la textual no queda digitalizada no queda guardada a menos que nosotros hagamos el análisis en ese momento. Muy bien Cuando los fragmentos aprovechados no son en sí mismos más importantes que el conjunto yo pienso que lo mejor es volver a ponerlos donde estaban o dejarlos donde estaban porque el reciclaje en sí mismo es un dato histórico muy importante el aprovechamiento de recursos y las habilidades de los encuadernadores para adaptar esos materiales Entonces, esto es el libro antes de restaurar y esto es el libro restaurado en el que seguimos viendo claramente las evidencias de reciclaje y el contenido textual del primer uso queda registrado con un acceso limitado mediante una imagen digital Entonces, es un tratamiento en este caso relativamente laborioso por lo poco diferente que resulta el final sin embargo la información que sacamos es enorme entonces hay una ganancia muy grande en obtención de información que antes estaba oculta Muy bien, pues ya hemos visto el primer caso de membra disiecta y ahora voy al segundo caso que tiene un enfoque en cuanto a su restauración diferente Este es otro manuscrito en pergamino y pertenece al archivo histórico de Lleida tiene un cosido enrollado y otra vez la encuadernación está hecha con un manuscrito reaprovechado En este caso está tan sucio y tan degradado que el texto no se aprecia pero estaba por las dos caras Al abrir la tapa sí que vemos un poco del texto pero tampoco lo podemos ver bien porque queda interrumpido por el cosido y por este otro refuerzo Entonces tampoco ahora tenemos acceso total a la información del fragmento aprovechado Para este caso como el estado de degradación de la encuadernación era tan acuciante no encontré una manera de restaurar las tapas y devolverles su función de protección del cuerpo del libro sin que esto fuera en deprimento de la legibilidad de la tapa como fragmento textual o viceversa o sea o conservo lo que se lo que quedaba de texto realmente visible o restauro el pergamino para que haga de tapa con la suficiente solidez pero las dos cosas a la vez pues no encontré la forma de garantizarlo y por esa razón en esta ocasión se hizo una reproducción de las tapas entonces el tejuelo en papel que estaba en el lomo del libro se puso en la encuadernación reproducida aquí lo veis y los remates de la encuadernación como no había nada pues bueno son una hipótesis en base a otras de la misma época y lugar en cuanto al pergamino reaprovechado claro al extraerlo pues lo podemos limpiar al haber extraído el tejuelo esta parte de manuscrita quedó visible y bueno a partir de aquí pues tenemos un fragmento totalmente leíble de lo que quede que no es mucho entonces el resultado final es que tenemos total acceso a las partes extraídas aquí a la izquierda veis la parte interna que quedaba escondida por el cosido y que es perfectamente leíble y otros fragmentos del cosido que se ven perfectamente en la nueva encuadernación que reproduce la original también vemos la estructura de cosido enrollado perfectamente o sea que vemos muchísimas cosas y deberíamos estar encantados pero yo no lo estoy tanto porque lo que no vemos en esta reproducción es el reciclaje como la tapa es nueva me tienen que explicar que esa tapa nueva representa un manuscrito reaprovechado aunque aunque me lo pongan uno junto al lado del otro yo tengo que hacer como un esfuerzo más grande de imaginación y por eso no me gusta tanto bueno pues ya hemos visto los dos ejemplos diferentes en cuanto al enfoque en el caso de membra disiecta y vamos ahora a compararlos arriba está antes de restaurar y abajo después en el primer caso pues veo igualmente las evidencias de reciclaje y reparación y tengo un acceso limitado a los documentos del primer uso o sea a la función textual del primer uso de esos documentos que los veo puestos allí encima y en el segundo caso tengo un acceso ilimitado a todos los fragmentos sin restricción de poder hacer análisis en un futuro y unas tapas nuevas pero como ya he dicho al ser las tapas nuevas el reciclaje para ese libro ya no es evidente en fin es que la toma de decisiones es siempre compleja entonces ¿qué deberíamos hacer? ¿qué es la mejor opción para el caso de membra disiega? bueno pues no es tan sencillo como valorar la importancia del fragmento por contraposición al conjunto porque normalmente el estado de conservación de cada una de las partes modifica la viabilidad de ¿no? de que eso sea realmente viable de todas formas si los recursos son limitados pues muchas veces las opciones se reducen drásticamente y entonces por suerte por desgracia simplifican mucho la toma de decisiones bueno muy bien hasta ahora hemos visto membra disiega que era la primera categoría de reutilización con otro fin ahora vamos a ver ejemplos en los que el reciclaje se hace con el mismo fin o sea se quita las tapas de un libro para ponerlas en otro libro y de ejemplos de reciclaje tengo tres bueno los que los enlaces que veáis abajo es por si queréis ampliar esta información pues voy con el primero que es un manuscrito de Terrassa del siglo XVII en una encuadernación semiflexible para este libro a mí me resultó evidente el reciclaje a primer vistazo porque había duplicidad de cajos y también uy perdón bueno duplicidad de cajos y también diversidad de agujeros para el cosido que no se utilizaba ¿no? entonces al desmontar la encuadernación esto resultó incluso mucho más evidente y bueno podemos incluso decir qué medidas tenía la primera encuadernación o el primer uso de esa encuadernación que era mayor gracias a las simetrías de los agujeros de los cierres y las cabezadas bueno en este caso el reciclaje de esta encuadernación lo llevó a cabo un no profesional no lo hizo un encuadernador entonces había aspectos estructurales bastante poco eficaces como por ejemplo varias puntadas cosidas que unían los cuadernos solo por arriba directamente con el lomo y esto hacía pues que el libro no se abriera correctamente ocasionando rotos en las hojas y una tensión muy grande al abrir el libro luego la restauración eliminó esas puntadas porque es que no se veía forma de que el libro se abriera de forma segura al revertir ese cosido pues bueno después de restaurar el libro se abría sin sin perjuicio para sí mismo en realidad como bueno esto queda entre nosotros como el que hizo el reciclaje era un chapucero pues se tuvieron que hacer muchísimos otros cambios estructurales para devolver la mínima estabilidad al libro y ahora no me da tiempo de entrar en todos ellos pero sí que os quiero enseñar que el resultado de los esfuerzos de las restauradoras que trabajamos en este libro para devolver la estabilidad tuvo su recompensa porque de dentro de las tapas del papelón que formaba la encuadernación semiflexible aparecieron las tapas originales de ese mismo libro o sea que el cartón de la segunda encuadernación contenía la primera encuadernación que había tenido ese mismo libro y sabemos que era el mismo libro porque en esas tapas encontradas había el título y la fecha lo cual es un hecho absolutamente inaudito es el el rizo del reciclaje bueno la cuestión es que no se consideró restituir la primera encuadernación hallada dentro de la que vino primero porque estaba totalmente fragmentada y segundo porque parece muy probable que el artífice del reciclaje fuera la persona que escribió ese manuscrito entonces este reciclaje tiene mucha importancia histórica siempre la tiene pero en este caso casi que como más ¿no? entonces por esta razón se bueno se dejó el libro con las tapas con las que venía esto es antes de restaurar y esto es después como veis el aspecto es muy parecido las evidencias de reciclaje son ahora más obvias porque se aprecian mucho mejor los agujeros no utilizados y la duplicidad de pliegues y de cajos y las tapas originales las que había dentro se reservaron aparte para poder ser estudiadas entonces se hicieron muchos cambios estructurales con la idea de que sean lo menos apreciables posibles y que tengan solo la misión de dar estabilidad al objeto bueno este es el cuarto caso de hoy y el segundo de reciclaje de encuadernaciones completas este es un incunable de la biblioteca pública Carla Rahola de Girona y en este caso el reciclaje no era nada obvio porque si miramos las tapas pues bueno vemos un libro normal y al abrir pues la guarda también todo se ve correcto todo en orden y bueno sí que es verdad que al pasar a la última hoja pues hay un roto importante y si miramos más de cerca vemos bueno que en el lomo había una serie de cortes pero sobre todo lo que llama la atención es que vemos que el libro ya había estado reparado porque hay unos remiendos en el cosido original mirándolo bien que era un cosido sobre nervio hendido bueno pues aquí está la reparación de todas formas el hecho de que el libro haya estado reparado no es per se una evidencia de reciclajes podría simplemente haberse roto y que luego lo hubieran restaurado en su momento como como ese remiendo estaba roto pues la restauración consistió en reemplazarlo porque añadir un segundo remiendo era ya incorporar demasiado grosor entonces lo hicimos pues igual que lo hubieran hecho lo habían ya hecho hace unos siglos y las cabezadas se reemplazaron por otras nuevas para que pudieran sujetar firmemente la encuadernación entonces al poner las tapas sobre el libro con el cosido consolidado es evidente que el lomo es mucho más ancho de lo que le correspondería a este libro y no le faltaban hojas entonces para mí esto sí que es una evidencia de reciclaje porque la idea de que se equivocaran no no me cabe en la cabeza con lo caro que era el pergamino entonces el problema estaba en que volver a montar el libro de esa forma que claro si se había roto pues por algo es porque el lomo tensionado en exceso pues tira y yo volver a poner esa estructura que ya se había mostrado como ineficiente con el agravante de que había esos cortes no me pareció lo suficientemente seguro para para el lomo del libro que quedaría pues demasiado tensionado el ancho de las tapas era el correcto para ese libro pero claro al tirarla para la izquierda pues el lomo pues se quedaba mal entonces decidí simplemente colocar un cartón pluma que rellenara el hueco que habría tenido esa encuadernación para su primer uso y aquí está el cartón pluma pero claro del dicho al hecho hay un trecho porque que se hace entonces con el cosido si si no se sujeta el libro con los nervios y las cabezadas el bloque el cuerpo del libro se cae de la encuadernación que 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 se tenía que hacer aquí bueno pues esto es lo que se hizo este es el espacio que quedaba entre el primer y segundo usos la diferencia que había de grosor entre los dos libros que que ha vestido esta encuadernación el cajo tiene bueno pues esta este ancho que coincidía para ambas con sus agujeritos por donde pasaba el núcleo de la cabezada luego lo que hice fue añadir un tercer agujero y este agujero estaba solo en el pliego interno del pergamino de forma que el núcleo de la cabezada viaja por dentro del lomo y luego vuelve a salir por el cajo por fuera siendo visible como le corresponde al núcleo es bastante difícil de explicar bien una cuestión como tan técnica y tridimensional pero bueno visto el libro desde arriba por la cabeza o por el pie da lo mismo el núcleo de la cabezada aquí sale en color rojo y veis como bueno esta une el libro a la izquierda con con las hojas pero entra dentro de la encuadernación por la parte que hay ese hueco sale por el cajo y luego vuelve a entrar entonces no es visible por la parte del hueco y si que lo es por donde tiene que serlo y en ese hueco pues se coloca el cartón pluma entonces esto es el libro antes de restaurar y esto es después y como veis la sujeción de los núcleos de las cabezadas es lo suficientemente firme como para sujetar el cuerpo del libro además esta restauración permite que sigamos apreciando ese reciclaje porque esa brecha es es aún más obvia y por esa razón no quise añadir la guarda volante pues que en su momento pues se rompería muy bien pues esto es el libro antes de restaurar y si miráis a la izquierda veis los núcleos de las cabezadas que se ven como de forma normal como les corresponde y que no se ven por el lomo y después de restaurar pues lo mismo se ven donde se tienen que ver y no se ven por el lomo aunque está allí dentro entonces en conclusión para esta para esta restauración la idea que quiero trasladar es que si en algún momento he hecho o se tienen que hacer modificaciones estructurales en la restauración no es para superar la pericia de quien hiciera el primer reciclaje o no es para mejorar la encuadernación o el reciclaje es simplemente para aportarle estabilidad si yo pensara que puesto como estaba hubiera aguantado bien pues lo hubiera dejado igual ¿no? bueno la excepción no es para mejorar el reciclaje sino para aportar estabilidad a la obra entonces la idea es que esas modificaciones estructurales que hagamos nosotros sean lo menos protagonistas posibles muy bien bueno pues vamos con el tercer ejemplo de restauración de encuadernación reciclada que es el quinto y último o sea que paciencia que ya estamos casi al final este fue un ejemplo bastante complejo y es un manuscrito de Guimerá una población de de Lleida y os empiezo un poco por el final enseñándos cómo quedó el manuscrito después de restaurar por favor mirároslo bien y formaros una opinión que quiero que retengáis un poco y que la contrastéis con con la opinión que tendréis cuando yo os dé toda la información lo miramos vale bueno como yo ya os he dicho que es una encuadernación reciclada pues ya lo sabéis y una de las evidencias es que el corte delantero sobresale respecto de las tapas y por eso las hojas están bastante muy muy degradadas también vemos que el cosido en el lomo pues es francamente caótico y burdo con el libro abierto vemos que en la tapa delantera queda el remate en la parte superior en pie a la lumbre en la parte inferior solo quedan los agujeros pero el de arriba se ve perfectamente por dentro como está rematado la vuelta de pertamino sin embargo no vemos agujeros en la parte de atrás o sea no hay el remate pero tampoco hay agujeros ni arriba ni abajo sí que vemos un pliegue ahí detrás y al abrir la tapa de detrás por dentro seguimos viendo ese pliegue que no puede ser la vuelta del corte lateral porque es demasiado estrecha y bueno y dónde está la vuelta lateral porque vemos la superior y la inferior pero dónde está el pliegue de al lado ¿no? Bueno todos sabéis que sobre todo en pergaminos los cortes o rotos accidentales tienen formas irregulares porque no hay dirección de fibra luego este corte tan limpio en en la cubierta de detrás a mí me parece francamente intencionado no tiene sentido que hubiera dos dobleces tan cerca que no coinciden con el grosor del lomo entonces parece claramente que esto se mutiló en su momento pero bueno yo buscando en la simetría a ver si había alguna pista de los remates que no encontraba vi que la tapa de delante es en realidad bastante más estrecha bueno un poco más estrecha que la tapa de detrás y delante hay los remates y detrás pues no hay remates entonces esta es la estructura del libro en el momento en el que llegó en el taller y bueno en la parte de atrás parece bueno parece bueno a mí me pareció que estaba mutilada luego ¿qué tipo de encuadernación tiene esta estructura premio para el que lo adivine? o sea una estructura con una tapa un poco más estrecha delante y rematada y sin remates detrás pues es una encuadernación de cartera o sea cuando hay una solapa no hace falta los remates de detrás porque la encuadernación está rematada en la solapa entonces no hace falta y por eso la tapa de delante es un poco más estrecha porque la solapa monta sobre esta tapa pero si hay un botón en la solapa ¿dónde está el cierre que hubiera habido en esta encuadernación de cartera? tendría que haber un cierre o al menos evidencias de este cierre aquí está aquí tenemos los dos agujeritos donde había se había cerrado el botón de la encuadernación de cartera y si abrimos la tapa vemos mucho mejor esos agujeritos y esto explica que la tapa anterior sea sensiblemente más estrecha que la tapa posterior muy bien entonces bueno está claro que esta encuadernación era una encuadernación con solapa por todo por todo lo que hemos dicho pero esto no no es una prueba de que esta encuadernación sea reciclada ¿dónde está la prueba de que esto es una encuadernación reciclada? a ver bueno de entrada vemos que el libro el cuerpo del libro es también un poco más corto las hojas son un poco más altas que la misma encuadernación bueno hasta aquí una pista también vemos que el lomo es bastante más estrecho pero esto bueno se tiene que coger un poco con pinzas porque todos sabemos que es una práctica muy habitual añadir cuadernillos a los legajos a las encuadernaciones incluso después de que ya hayan sido encuadernados entonces bueno tampoco es probatorio pero mirando mejor vemos otro aspecto muy peculiar y es que el cosido empieza como en la mitad del lomo no empieza en el principio abajo en la imagen está la tapa delantera y el cosido empieza como un centímetro más allá y esto a qué se puede deber bueno pues se me ocurren dos razones una es que falten cuadernillos en el principio del libro que podría ser porque además el texto de la primera hoja está como interrumpido y otra opción es que se trate de una encuadernación reutilizada y que precisamente para alargar esa cubierta que quedaba un poco más estrecha pues se empezara a coser el libro un poco más allá pero bueno son dos hipótesis igual de válidas y no ninguna de las dos es probatoria de reciclaje ¿dónde está la evidencia definitiva? pues la tenemos delante de nuestras narices y son dos pares de líneas de agujeros simétricas en el libro y estos dos pares de líneas de agujeros que no están utilizados para este cosido son los del cosido que hubiera tenido la primera encuadernación de cartera un cosido recto y alineado como Dios manda no como el que tiene este libro encuadernador te pillamos esta va por ti bueno pues hemos visto que la encuadernación tenía solapa y hemos visto que esta encuadernación había pertenecido a otro libro por las razones que acabamos de desgranar pero seguimos sin saberlo todo porque no podemos saber si en el reciclaje esa solapa se mantuvo o no lo más obvio y lógico es que se cortara en el momento del reciclaje precisamente para hacer caber ese libro que no cabía ni por arriba ni por abajo es lo más probable pero no lo podemos saber entonces bueno llevo ya como 10 diapositivas hablando del libro y aún no hemos empezado a a restaurarlo tengo este libro con estos daños de que las hojas quedan desprotegidas por delante y que la ausencia de remates detrás deja la cubierta trasera realmente muy vulnerable entonces ¿cómo resuelvo estos daños y luego tengo que reconstruir la solapa cuando yo misma no tengo claro si estaba o no para el segundo uso? pues yo sí que reconstruí la solapa porque al devolverle la solapa a la encuadernación resuelvo la mayor parte de daños que tenía esta encuadernación los bordes ajados de las hojas quedan protegidos aunque la portada sea más estrecha quedan protegidos por la solapa y queda perfectamente rematada porque tiene una estructura completa esto es la vuelta superior sin los remates y esto es una vez restaurado y claro pues queda rematada en la solapa luego también se hicieron otras modificaciones estructurales aquí en verde veis la posición del cosido para su segundo uso o sea el cosido que tenía el libro cuando llegó al taller estaba aquí y la posición del cosido después de restaurar es esta como veis se ha llevado para la derecha para hacerla coincidir con la posición de la portada y se ha ensanchado un poco para eliminar esa brecha porque el pliegue de la portada tiraba demasiado para para ser ignorado y para que el libro empezara en medio de de ningún sitio del lobo aquí se ve la brecha que había antes de restaurar y aquí se ve después de restaurado sin ninguna brecha con el libro un poco más a la izquierda luego otra modificación que esta sí que es bastante más visible es un refuerzo interno de pergamino que se puso porque el lomo estaba horadado por todas partes con rotos múltiples entonces para volver a coserlo se estimó necesario un refuerzo que garantizara bien la unión entonces en este caso se han hecho múltiples modificaciones estructurales la solapa para empezar que es la más evidente visualmente y luego también el cosido y el refuerzo de pergamino que no son tan evidentes y ahora y ahora me remito a la imagen que os había enseñado al principio y os vuelvo a preguntar vale que la solapa es muy evidente pero las demás modificaciones no son apenas perceptibles y aportan mucha estabilidad al libro y la solapa bueno pues me resuelve muchas cuestiones y no deja de ser un añadido que está refiriendo a un uso que sí había tenido esa encuadernación luego bueno pues de todos los males pues pensé que este era pues el menor muy bien pues ya hemos visto dos casos de miembra disiecta y tres de encuadernaciones recicladas entonces vamos a las conclusiones para las encuadernaciones recicladas en su totalidad bueno pues en este caso más que sopesar el valor entre las dos partes lo que queremos es mantener al máximo las evidencias de los dos usos de esa misma encuadernación y esto implica estabilizar un objeto que probablemente tenga ya muchas deficiencias de un lado por el estado de conservación que tendría la encuadernación en el momento en el que la sustrajeron del primer libro que ya no debía ser fantástico y de otro lado por intentar casarla con otro libro que a lo mejor no tenía nada que ver y todo eso pues bueno con más o con menos pericia entonces está claro que el reciclaje es en sí mismo un proceso muy creativo es una confección nada estándar entonces la restauración pues bueno parece que tampoco lo es y que también requiere muchísima creatividad porque nuestro objetivo es intentar mantener las evidencias de ese reciclaje al mismo tiempo que estabilizamos un objeto que de por sí tiene unas peculiaridades y una complejidad muy grandes es realmente una tarea como casi imposible porque querer ver en el mismo libro dos momentos de su vida es bueno virtualmente imposible pero aún así pues debemos intentarlo muy bien pues hasta aquí todos los ejemplos de membra disiecta y de encuadernaciones recicladas y como conclusión pero ya para todo ¿no? para el reciclaje ya sea de fragmentos o de o de partes enteras pues el reciclaje es un dato a preservar en sí mismo y entonces la restauración tendría que intentar ir más allá intentar conservar más allá de sólo la parte textual ¿no? luego la segregación de los fragmentos conlleva necesariamente una pérdida de información y por eso se tendría que considerar seriamente cada vez que se haga luego precisamente por por lo complejo la complejidad de estos casos los informes de restauración pero sobre todo del estado previo deben ser si cabe muchísimo más extensos porque el momento de desmontar o de restaurar sin nosotros darnos cuenta podemos estar borrando información latente allí luego la documentación tiene que ser vamos lo más extensiva posible y anotando cosas incluso cuando nos parece que no tienen ningún sentido y finalmente perdón y finalmente bueno pues nosotros queremos que la restauración mejore el estado del libro y pues que debéis visibilidad a aspectos que a lo mejor habían pasado inadvertidos pero la restauración no debe eclipsar al libro en aras de querer ver muchas cosas a la vez la restauración debería ser lo más invisible posible porque lo que importa es el libro bueno quiero agradecer a los propietarios de estos libros maravillosos que me han dado tantos quebraderos de cabeza pero también tantas alegrías y al equipo de restauradoras que han trabajado de forma excelente en ellos y también al fotógrafo que me ayuda a hacer una tarea de documentación muy buena y bueno eso es todo espero que hayáis disfrutado de la charla muchas gracias muchas gracias de la charla de la charla